¡Qué onda, argüenderos! ¡Bienvenidos a un nuevo suculento, delicioso y nutritivo video! ¡Ay, argüenderitos! ¿A poco no hemos andado desatados? Yo creo que es la emoción de fin de año que viene Santa Claus, que vienen vacaciones y demás. Así que, argüenderitos, ¡a comer prójimo! Y vamos a arrancar con una porquería llamada Multimiedos Televisión. Y es que la televisora del norte del país, ¡ay, argüenderos! Están que se los lleva latiznada entre enojados, preocupados y con focos rojos. ¡Ahí les va! El día de ayer, en toda la televisora regiomontana, el chisme de todas las oficinas, de los pasillos, de los foros y hasta en los baños, se habla de un supuesto video íntimo y sexual, de uno de los talentos y figuras más importantes y consentidos de este espanto de televisora. Estoy hablando de la conductora Gaby Ramírez, quien actualmente participa en Acábatelo, y que bueno, finalmente juega un papel muy importante en este programa, y es la que le da réplica en gran sentido a Mario Besares, conductor titular. Gaby lleva años siendo consentida del canal, se presta todo lo que les dicen, no chista en nada de lo que le ordenan, hace y deshace, se viste, brinca, se arrastra, se disfraza, es polémica, así que ya se imaginarán cuánto la valora Multimiedos. Pues bueno, argüenderos, se dice que la mismísima familia González, es decir, los dueños de la televisora, están negociando y tratando de parar el escándalo que viene, porque a Gaby la están chantajeando, le están cobrando y le quieren sacar dinero, con tal de que esto no salga al aire. Ahora, Multimiedos argüenderitos tiene un galista de personajes que finalmente se han visto involucrados en este mismo argüende. Pregúntenle a Mario Besares, pregúntenle a Anel, pregúntenle a Chavana, pregúntenle al símbolo, o bueno, uno de los casos más emblemáticos, Vivian Cepeda, y de ahí para el real podemos seguir mencionando, gente, unos menos, unos más conocidos, pero que finalmente están en este canal. Así que argüenderitos, en el caso de Gaby, pues sí les afecta a la televisora, porque es un talento que finalmente le sigue generando, es de lo poco que ha quedado del elenco original de Acábatelo, y peor aún, Gaby Ramírez, más allá de lo que gana como conductor en Multimiedos, su negociazo, su plato fuerte, donde sabe cobrar bastante bien, es en las fiestas infantiles, que realiza, sepa Dios cuántas, porque tiene miles cada fin de semana. Así que imagínense, bueno, capaz si la contratan más, finalmente los que pagan sus honorarios, que no son nada baratos, son los papás. ¡Sas! Oigan argüenderitos, y ahora vamos a hablar de personajes, que se involucran en la política, que son analistas, que escriben libros, que comentan, que opinan, que dividen opiniones, y sobre todo generan, retearta polémica. Estoy hablando de Denise Dreser, o como cariñosamente, se le dio a conocer, hace algunos meses, Madame Vivi. Pues ahí les va, resulta que esta mujer, presentó un programa piloto, el cual, es una mesa redonda, una mesa de debate, que se transmitiría, dos veces por semana, y donde se abordarían, evidentemente, temas políticos, pero, serían temas, que involucren, directa, o indirectamente, a las mujeres, únicamente, temas, que tengan que ver, con las mujeres, el programa, sería conducido, dirigido, y guiado, por ella, y tendría, diferentes invitadas, todas mujeres, el programa, ya lo presentó, a Televisa, y a TV Azteca, es decir, a Foro TV, y ADN 40, y se dice, que en Televisa, prácticamente, el programa, es un hecho, porque a Leopoldo Gómez, el mero mero, de los noticieros, le encantó, vaya arruinderitos, y ahora, vámonos, a Televisión Azteca, específicamente, a Venga la Tristeza, que ya no sé, si llamarlo, vengan los problemas, vengan los agarrones, vengan las discusiones, o los pleitos, y es que, Penélope Menchaca, tuvo un agarrón, con su jefe, y productor, pero agarrón, de aquellos, argüenderitos, de vecindad, de palabras, que pa' qué les cuento, pero bueno, el reclamo, del productor, hacia la conductora, es que está distante, de la emisión, está ajena, al programa, no participa, casi no se involucra, no opina, no se presta, a los juegos, y a las dinámicas, habla poco, pa' acabar pronto, el productor, le dijo, que daba exactamente, lo mismo, si estaba, o no estaba, ay, argüenderitos, pues la menchaca, que está de, mírame, y no me toques, explotó, y se desahogó, dijo, que nunca, se había sentido, a gusto, en ese programa, que venga, la alegría, no es el estilo, que ella sabe, manejar, que los ejecutivos, la pusieron ahí, que son, demasiados, conductores, que el programa, no tiene rumbo, y de ahí, pa'l real, bueno, argüenderos, hagan de cuenta, que la mujer, era una bombita, de tiempo, que en ese momento, explotó, ahora, sumemos, el estado de ánimo, de Penélope, que viene, de un fracaso más, en su larga lista, de programas, cancelados, en televisión, azteca, el último, que tenía, las 10 de la noche, nada más, y que salió del aire, hace apenas, dos semanas, más o menos, pues bueno, argüenderos, se desahogaron, se gritonearon, se faltaron, al respeto, y nada más, las cosas, están más tensas, y complicadas, en venga la tristeza, porque finalmente, Penélope, no puede renunciar, y el productor, no la puede correr, porque es una orden, directa, que esta mujer, esté ahí, de Sandra, alta ejecutiva, del canal, soy argüenderitos, y para cerrar, este video, pues ahora, así que, con otro, pleitazo, ay, este fin de año, tiene los egos, y las cosas, muy tensas, y como no, si en enero, vienen cambios, vienen contrataciones, vienen despidos, y eso pone, de cabeza, nervioso, y de mal, hasta cualquiera, vámonos ahora, a grupo, imagen, y es, que argüenderitos, la conductora, del noticiero, vespertino, Yuridia Sierra, tuvo un pleitazo, con el viejo, Ciro Gómez Leiva, yo no sé, si este señor, siente pasos, en la azotea, yo no sé, si está a punto, de ser corrido, de alguno, de los múltiples medios, donde trabaja, yo no sé, si tenga problemas, en su casa, o lo más lógico, es que le hayan, bajado el sueldo, en todos los medios, donde labora, y eso lo tiene, de un muy mal humor, mal encarado, complicándole la vida, a quien lo rodea, buscando pleitos, innecesarios, peleándose, con todo mundo, pero sobre todo, anda, muy, pero muy envidioso, y el argüendia aquí, es que la conductora, y su equipo de trabajo, estuvieron preparando, un especial, una investigación, varios reportajes, en torno, al primer año, de gobierno, del presidente, lo prometido, lo logrado, los pendientes, la aprobación, los detractores, sus seguidores, lo que viene, lo que falta, es decir, la neta, una investigación, bastante buena, según me cuentan, que estuvieron realizando, por más de dos meses, y la idea, es presentarlo, precisamente, en reportajes continuos, este mes de diciembre, donde realmente, los noticieros, pues, tienen poca información, tienen poco contenido, porque todo mundo, está de vacaciones, porque no hay argüende, y porque no hay información, pues, ¿cuál es el argüende? Ciro Gómez Leiva, quiere que se transmitan, primero, en su noticiero, nocturno, y después, le da permiso, a la creadora, de todo este trabajo, de transmitirlo, en su noticiero, ¿qué tal? Otros trabajan, otros idean, otros se la parten, y este envidioso, por el poder, que tiene, simple y sencillamente, quiere afectar, a los demás, pues, obviamente, la sierra, que no es nada dejadita, lo puso en su lugar, inmediatamente, se comunicó, con los altos mandos, de la televisora, este próximo jueves, tienen una junta, y vamos a ver, qué pasa, ¡ay, argüenderos! Pues ahora sí, ya me ando largando, déjenme sus comentarios, de todo lo que estuvimos, argüendeando, suscríbanse a este canal, y, bye!